Hoy voy a hablar un poquito sobre varias cosas, pero una de las cosas que quiero compartirles es el aprender a vivir juntos. ¿Qué virtudes pueden salir ahí para aprender a vivir juntos, aprender a vivir mejor? Porque obviamente hemos estado, muchos de nosotros, en una convivencia familiar. Por ahí conozco recién casados que han estado en una convivencia familiar y eso también ha significado roces, ha significado repensar en cómo estamos llevando la relación, cómo salgo del yo y entro al nosotros. Por ahí también hay matrimonios que llevan años, años juntos y esto tampoco ha sido fácil. Para nadie ha sido fácil, para ninguna familia ha sido fácil. Por ahí se cuenta la historia de un muchacho, un chiquito ahí de 12 años, que va donde el papá y le dice, papá, papá, ¿tú me podrías ayudar con 5 mil pesos? El papá lo mira, tiene dos años, pero ¿cómo 5 mil pesos? ¿Para qué? Es que justo vi en internet a un chico que está pidiendo ayuda, está pidiendo que lo ayuden y necesita por favor ese dinero y quiero ayudarlo. Y el padre en ese momento se aflora en él ese sentido de, oye, mi hijo con ese corazón humanitario, y se entusiasma y le dice, hijo, oye, bueno, voy a ver cómo lo hago si no puedo esa cantidad, pero ¿me puedes decir qué es la ayuda que está pidiendo ese niño? Y le mostró un mensaje, le dice, ¿me pueden ayudar? Estoy vendiendo mi Play 4 porque quiero comprarme otra máquina. Entonces, el padre obviamente es la historia, ¿no? Queda la sensación de, muchas veces nosotros manifestamos esa intención de ayudar, pero en el fondo nos queremos ayudar nosotros mismos. Por ahí Kant, un filósofo, que hay un libro que yo recuerdo que me lo hicieron leer en la secundaria, entendí menos de la mitad del libro, es crítica a la razón pura. En un momento habla de que vivir en comunidad es una insociable sociabilidad. Juega un poco con las palabras, ¿no? Es una insociable sociabilidad porque, por un lado, vivimos juntos para cooperar, para ver qué cosas en común podemos lograr juntos, pero por otro lado tenemos que lidiar con fuerzas que van en dirección a destruir la comunidad. Y eso pasa en todo, ¿eh? Pasa de los clubes deportivos, pasa de grupos de señoras, pasa en la iglesia, pasa en todos. Esas fuerzas que se resisten, por un lado, el querer ayudar para que vivamos mejor, y por otro lado, fuerzas que quieren destruir esa comunidad o ponen tensión. Ustedes saben que a mí me encanta el Chavo del Ocho, ¿no? Yo puedo ver, y de hecho, a veces vemos con mi hijo, vemos episodios del Chavo, de vez en cuando ya no lo veo como cuando era niño, ¿no? Pero vemos episodios y veo los mismos episodios y las mismas cosas. Bueno, a lo mejor a algunos de ustedes ya no les produce risa, pero a mí los mismos episodios, las mismas escenas, que ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a venir, y aún así me río. Pero cuando veo al Chavo del Ocho, pienso un poco en el sentido de ser comunidad. ¿Cómo lo hacen en esa vecindad? Porque primero, siempre esa comunidad, o muchas veces cuando uno ve los capítulos, están al filo de romperse esa comunidad. Está al filo de romperse. Primero, don Ramón, que está siempre al filo de irse, de que lo echen de la vecindad, porque curiosamente, no sé si ustedes se dan cuenta, debe 14 meses de renta. Nunca debe 13, nunca debe 15 meses, siempre debe 14 meses de renta. Y siempre está al borde de ser expulsado, de que agarren sus filtras y las tiren a la calle. Doña Florinda también, que en cualquier momento puede romper la comunidad, rompiéndole la cara, y no solamente la cara, sino dejando a don Ramón más herido de la cuenta. Y lo que yo veo un poco, y una vez lo comenté en la iglesia, es que en la comunidad que quiere mostrar Chespirito, es una comunidad en donde a todos les falta algo. Si ustedes se dan cuenta, a todos, a todos los que participan en esta comunidad, les falta algo, y no solo económicos, sino también cuestiones emocionales. Entonces, el hecho de sentirse que yo necesito algo, que algo me falta, a veces no necesariamente en esta comunidad es suplido, se suple como ellos quisieran. Por ejemplo, la señora Clotilde, la señorita que vive en el 71, ella quisiera casarse. Esa es su necesidad afectiva. Y en todos los capítulos no vemos que se cumple ese sueño, pero de alguna manera el sentirse acompañada sí se cumple. Entonces, a mí me parece que la filosofía de fondo es que a lo mejor el vivir en comunidad, si yo salgo un poco de mi propia necesidad, puedo yo sentirme acompañado, sentir de cierta manera cubierta esa necesidad sin que, obviamente, a lo mejor esté calzando perfectamente en aquello que necesito. Hay varios investigadores que se acercan a ver lo que podría llevar a vivir una mejor vida en común. Y según un autor, por ejemplo, hay tres niveles o tres maneras de vivir en comunidad. La más básica de vivir en comunidad, la más básica es coexistir. Y coexistir no merita tanto esfuerzo ni trabajo, porque es un dato dado. O sea, coexistir significa la existencia simultánea de varios grupos de personas, de varias familias en un radio, en un lugar, en un país, lo que sea. O sea, coexistir significa yo vivo acá y estoy en una privada, o estoy en un barrio en donde hay muchas más personas. Y eso es coexistir. Coexistir significa también que, de alguna manera, yo estoy en contra de que algo malo le pase a algunas personas que vivan cerca, a mis vecinos. O sea, si me preguntara, ¿a usted le gustaría que algo malo le pase a sus vecinos? No, claro que no. Estoy en contra de que algo malo les pase. Pero en la coexistencia yo no aporto mucho, si es que algo malo le pasara, no aporto mucho a poder ayudar a ese vecino en una experiencia desfavorable. Es como, la sensación es como, bueno, no estoy en contra de que algo malo le pase, o sea, no estoy en contra de que algo malo le pase, pero si llegara a pasarle algo, ¿qué le ayuden a aquellos que puedan? Eso es coexistir. Coexistir es, lo más importante es la autorrealización. Y eso es lo que se defiende antes que cualquier cosa. Entonces, para mí lo más importante es autorrealizarme. Y si yo ayudo, fíjense, incluso la racionalidad es esta. Yo quiero autorrealizarme. No me interesa tanto la vida en comunidad. Si llegara a pasar algo a alguien, yo ayudo, pero yo ayudo para sentirme bien en esta autorrealización. Ni siquiera es pensando en el otro. Es como pensando en que yo me voy a sentir mejor, yo voy a seguir creciendo. O yo ayudo al otro cuando veo que en mi propio camino se intercepta ese dolor y me molesto. Hago esta figura un poco dramática y a lo mejor furda, ¿no? Pero si encuentro a una persona en condición de calle, el que coexiste, ¿no? Si encuentro a una persona en condición de calle que está pidiendo ayuda y me está obstaculizando la salida del carro, la voy a ayudar porque en el fondo yo quiero salir con el carro y quiero tener el camino sin obstáculos. Eso es coexistir. Es el dato más básico. Y creo que de alguna manera muchos de nosotros coexistimos. Pienso un poco en los datos de muerte por COVID-19 en este transcurso. Y en este transcurso, en estos meses, desde el primer impacto en el Big Bang que es en Wuhan hasta acá, aún así no llegamos a la cantidad de personas que mueren por hambre todos los años. Sin desmerecer lo que está pasando con el COVID, ¿no? Pero si se dan cuenta, todos los años, en el tercer mundo, mueren aproximadamente 6 millones de personas por hambre. 6 millones de personas. Pero como la mayoría de nosotros coexistimos, esa hambre no me toca, esas muertes no me tocan, hasta que la muerte, en este caso el virus, está golpeando la puerta de mi casa y ahí sí yo me alarmo, y ahí sí yo quiero participar, y ahí sí yo quiero acatar medidas. Porque en última instancia, lo que más nos preocupa mucho de nosotros es nuestra autorealización. Hay otra manera de convivir, perdón, de vivir en comunidad, que es la convivencia. Convivir significa vivir conjuntamente, en común, en compañía. Se entiende, primero, que todos somos diferentes, y doy un pasito a la coexistencia. Doy el pasito de abrirme a la diferencia de otro. De interesarme por la diferencia de otro, e incluso no estar de acuerdo a veces con las diferencias de otro. Pero lo que más importa acá no es la autorealización. No es que no importe la autorealización, pero no es lo único importante. En la convivencia, lo más importante es llegar a acuerdos en común para metas compartidas. Entonces, no necesariamente estamos de acuerdo, pero en cuestionar incluso a veces las ideas de otro, o las ideas de lo que buscamos en el común acuerdo, también puedo aprender de las ideas de otro. Entonces, la convivencia no se centra en lo que a mí me conviene, sino que en lo que a todos nos conviene. Hay una película que la vi hace muchos años, es como de a mediados de los 90. Se llama El inglés que subió una colina y bajó una montaña. Y que es la historia de un pueblito en el Reino Unido, al norte del Reino Unido, que se enorgullecían porque en ese pueblo estaba la primera montaña galés. Y que se hicieron canciones, cuentos, anécdotas y todo eso. Y cuando un día llegan a topografiar el pueblo, llegaron a topografiar la montaña y se dieron cuenta que era solo una colina, que le faltaban cerca de 7 metros para transformarse en montaña. Entonces, la película muestra un poco la historia en donde todos trabajan, al final, en un gran desacuerdo, en una gran pugna entre varios que habían ahí en la comunidad, en ese pequeño pueblo. Al final, todos trabajan con un fin en común, en que esa colina realmente sea la montaña que siempre se han sentido orgullosos. Y eso significó, en muchos momentos, anteponer los intereses personales para un proyecto en común. Eso es convivencia. Y hay un tercer estadio, que sería el estadio más pleno, que sería el estadio de la compasión. O sea, coexistir, convivencia y la compasión. Y la compasión, obviamente, es de aquellos que convivimos, de aquellos que nos abrimos a conocernos mutuamente, a querer tener un proyecto en común, un bien en común. Y nos focalizamos, aquellos que convivimos, en las personas que sufren. Es un impulso solidario que tiene como norma, primero, el acercarme a aquellos que sufren, con respeto, es decir, no ofrecer ayuda que denigre al otro. Y, con humildad, estar también dispuesto a recibir compasión. No solo también compadecerse de los nuestros, sino que también compadecerse de los otros. Porque esto es muy natural del ser humano. De hecho, desde que estuvimos viviendo en las cavernas, nuestros tataratatarabuelos, siempre hemos tenido miedo a lo diferente. No, la compasión significa abrirse también a ser compasivos con los otros. No solamente los nuestros. Los nuestros es lo más normal, ¿no? De hecho, Jesús en un momento dijo, no sé si se acuerdan, dijo, ¿qué desgracia hay en que amen a los que les aman a ustedes, sirvan a los que les sirven y perdonen o estén dispuestos a ayudar a aquellos que les ayudan? O sea, ¿acaso no hacen eso también aquellos que ni siquiera conocen a Dios? Entonces, Jesús nos sube un poco la vara y nos dice que también estemos abiertos a tratar con compasión, con respeto, aquellos que no son de nuestro grupo, aquellos que no son de los nuestros. La tentación, a veces, en esta parada de la compasión es ayudar solo con un sentido de superioridad y paternalismo, como ese sentido de autosuficiencia. Yo siempre te estoy ayudando, te estoy ayudando, pero yo no necesito mucho, yo no le quiero deber nada a nadie. Yo estoy en la parada en que yo, si ayudo a los demás, ayudo, pero no estoy dispuesto también a abrir mi vida para ser ayudado por otros. Pablo dice en un momento, llorar con los que lloran. ¿Qué significa llorar con los que lloran? Llorar con los que lloran no es llegar y decirle, oye, ¿cuánto es lo que necesitas? No digo que está mal, yo digo, de verdad, se agradece y creo que muchos de nosotros podríamos agradecer a aquellas personas que de pronto, a la distancia, porque no tienen el tiempo, porque no tienen ciertas condiciones de vida, no están ahí, en los lugares donde hay mucha necesidad y aportan con dinero. Pero no es solo eso. De hecho, cuando Pablo dice llorar con los que lloran, no es solo decirle a la gente, aquí tienes, sino, aquí estoy yo. No sé si me hago entender. Una cosa, y está bien, es decirle a quien necesita, aquí tienes. Pero otra cosa es pararse frente a ese que necesita y decir, aquí estoy. Eso es otra cosa. Es otra dimensión de ayuda. El aquí estoy es yo ponerme al servicio. No es solo lo que tengo. Pablo dice, sobrelleve las cargas unos de otros. Y eso me parece también, me parece genial, porque yo hoy puedo tener asegurado lo económico, pero necesito consuelo, necesito compañía. En ese sentido, sobrellevar las cargas los unos de los otros significa, yo te puedo ayudar en aquellas cosas que a ti te faltan, pero hay cosas de ti que a mí en mi vida me faltan. Hay cosas de tu vida que a mí me faltan. Entonces, sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Porque, ¿quién podría decir la vida? Yo no necesito de nada. ¿Quién podría decirlo hoy? Yo no necesito de nada. Quiero terminar con esto, con una enseñanza que Jesús nos presenta. En el momento cuando Él fue a predicar a la sinagoga, que fue la sinagoga de Nazaret, la sinagoga que lo vio crecer, que lo conocieron los vecinos de cuando era niño, en ese contexto Jesús fue a predicar y la primera crítica a sus hermanos, bueno, la van a ver. Quiero leerles capítulo 4 de Lucas, versículo 16 en adelante. Dice, Jesús subió a Nazaret para entrar a la sinagoga, su sinagoga. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y esto aquí ya responde la pregunta de algunos que dicen, no, es que pasó Jesús 20 años en el Tíbet. Pasó Jesús 15 años en Las Vegas. Aquí dice donde se había criado, donde lo conocieron, donde lo vieron ahí chiquitito con los mocos colgando, jugando ahí a las canicas. Entonces dice, fue a Nazaret a la sinagoga donde se había criado y en el día de reposo, día sábado, el Shabbat entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Es decir, Jesús se congregaba. Jesús no era de aquellos que dice, ser iglesia, tú eres iglesia. No, Jesús no andaba con eso. Tú eres iglesia. No, no, Jesús se congregaba porque sabía la importancia de vivir en comunidad. Conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lo invitaron a leer. Bueno, ya Jesús estaba siendo conocido. Su fama se estaba extendiendo en algunos pueblos de Galilea. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús, no fue que le trajeron la Biblia y Jesús dijo, a ver, a ver, a ver. Así como de pronto cuando uno tiene pancitos de vida, vamos del pancito de vida. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Cuánto le ha pasado eso, no? ¿Cuánto le ha pasado eso que uno dice, a ver, qué es lo que Dios me va a decir? Y como a las galletas de la suerte, a ver. Y justo sale uno que dice, arrepiente de pecador, gusano. Y uno dice, no, esto no es de Dios. Y va y busca el que le conviene, ¿no? No, Jesús buscó la lectura de manera intencional. Incluso le pidieron posiblemente que él se levantara a leer como a los maestros. Le piden que enseñe. Y dice, y leyendo, tomó el profeta Isaías, y aquí viene la frase, Isaías 61 leyó, lo que para nosotros es Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, aquel que está encargado en la sinagoga, de tomar los libros, de guardarlo y todo, los rollos. Y se sentó, ojo, se sentó como los rabinos judíos. Yo le he comentado en la comunidad que los rabinos enseñaban sentados, sentados, no enseñaban de pie como en Grecia, como en el aerópago, donde se paran los filósofos y de pie empiezan a ser como yo. Porque nosotros somos hijos de una sociedad occidental en donde muchos de nosotros que hemos dedicado la vida a predicar, tenemos que hacer un sinfín de tantos trucos para que ustedes no se aburran. En cambio, los judíos, ellos decían que cualquier cosa que estimulara la atención sobre el predicador era una ofensa a la palabra. Por eso el verdadero maestro se tenía que sentar y enseñar para que la palabra sea la que enseñe, no la impresionabilidad. Y inventé esa palabra del maestro. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados, los vecinos, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué le ha pasado a ustedes, no? Los que hemos vivido, hemos crecido en ciertos barrios donde todos nos conocemos. Y de pronto a un muchacho le va bien. A un hijo de la vecina, de la señora Juanita, le va bien en la vida. Y logra tener éxitos. Y levanta las alas y encumbra un vuelo a un lugar en donde posiblemente otras familias no van a tener la posibilidad de emigrar. Y cuando vuelve a visitar a su mamá, ese muchacho, las vecinas dicen, oye, mira el carro bonito en el que vino a ver a su mamá. ¿Acaso no era este el hijo de la señora María? Entonces, algo así dijeron de Jesús. ¿No era hijo de José? Ahora también va de la mano con esto. Y es una cuestión interesante, sociológica, la cultura. Dos siglos antes de Cristo, un rabino, Jesús vencirá, dijo esto, que los carpinteros tenían cierta sabiduría para hacer su trabajo de carpintería, el agricultor tenía cierta capacidad para hacer su trabajo de agricultura. Pero la inteligencia y la sabiduría para dirigir los hilos de la comunidad y para ser un sabio, propiamente dicho, solo era para aquellos que dedicaban toda su vida a leer y a estudiar sin hacer trabajo manual y sin trabajar en las cosas que otros, obviamente, sus oficios. Por eso que en este evangelio y en otros aparece esta pregunta, ¿pero no es el hijo del carpintero? Porque para un judío de ese tiempo, y no solo para un judío, para un habitante de toda la media luna fértil del Mediterráneo, un hombre como Jesús, que era carpintero, podía ser inteligente en su oficio, pero no podía ser sabio. Los sabios eran aquellos que, a diferencia de Jesús de Nazaret, tenían que haberse dedicado toda la vida a leer libros y a estudiar, a profundizarse en los contenidos. Por eso la pregunta de ellos es, uy, ¿y de dónde sacó esta sabiduría? Si este no es el muchacho mocoso, ¿no es el chico que un día se cayó jugando fútbol y se le rompieron los dientes? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, allá en Chile teníamos la costumbre en Semana Santa de andar cargando un muñeco de trapo, de deporte humano, y era el Judas. Y andábamos cargándolo en carretilla y todos los niños con tarros, con piedras, diciendo, una monedita para el Judá, una monedita para el Judá. Y la tradición es que le tienen que poner moneditas y el día domingo se quema. Y un día se quemó, lo quemamos, ahí estaba toda la gente del barrio, y recuerdo que había un niñito como de ocho años, que, no, cinco años, yo tenía como doce, que estaba hurgueteando las monedas que ya estaban cayendo del mono este que se estaba incendiando, y de pronto veo que ya una parte pende de un hilo y se va a caer sobre él y lo va a quemar, y yo vengo tipo Baywatch, obviamente no había playa, pero vengo tipo Baywatch y agarro del pescuezo a ese muchacho, a ese mocoso, y lo lanzo para atrás, y viene uno y le pega un palo al mono del Judas, y me cae todo el mono encima, y obviamente me quemo. ¿Por qué les cuento esto? Porque casi quince años después, yo ya estoy viviendo en otro lugar, y paso por ahí cerca del club deportivo, en donde se hizo eso, y salió una señora y me dijo, ¿Usted es el hijo de la señora Rosa? El muchacho que se quemó con el Judas, o sea, pasaron quince años y fui de nuevo identificado como el quemado por el Judas. A Jesús a lo mejor le dijeron eso, ¿no es este el hijo de José? El que se rompió los dientes, el muchacho que a los doce años desapareció, y en las cajitas de leche aparecía, se busca a Jesús, y después de tres días lo encontraron. Dice, todos dan buen testimonio, ¿no es este el hijo de José? Y aquí dice Jesús, sin duda me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo, porque de tantas cosas que hemos oído, que has hecho en Capernaum, haz también estas, en Nazaret tu tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviada, Elías a ninguna de ellas, sino a una viuda ensarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, fíjense, de, ¡ay, qué bien que predica! ¡Oye, qué bueno! Este muchacho salió de nosotros, es inteligente, es influencer. Después de eso, cuando Jesús les dice que la misericordia de Dios, así como en tiempos de Elías y Eliseo, no va a estar solo para nosotros, sino para los otros, se enojaron, se llenaron de ira, y dice que salieron de la sinagoga y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Más, Él pasó por en medio de todos y se fue. ¿Qué me enseña esto? Sobre aprender a vivir en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, y cuando volvamos de esto, primero, y termino con esto, Jesús entró a la sinagoga como era de costumbre, ¿sí? La palabra sinagoga significa conducirse juntos, sunagogé, conducirse juntos, es una palabra griega, y era un lugar de adoración, pero también era un lugar donde se trataban temas de común, temas sociales, de la familia, de un niño se perdió, un abuelito está con mucha necesidad económica. Entonces, lo primero para enfrentar la vida que nos enseña este relato es como Jesús ser parte de. Yo no puedo solo. Termino solo con esta pequeña figura, no sé si ustedes han visto, hay una foto donde aparece una manada de lobos en invierno, ¿vieron esa foto? Una manada larga, así una línea larga de lobos, y mostraban, los que observaban, cómo iban distribuidos, los más fuertes delante, otro grupo de fuertes atrás, en medio, las lobos, los pequeños y los ancianos, y atrás, el líder. Los lobos saben que para sobrevivir en el invierno se sobrevive en manada, los que vieron Game of Thrones lo aprendieron, ¿no? En manada se sobrevive, Evangelio de Game of Thrones 3.16. Otra cosa que hizo Jesús, que se levantó a leer, esto es una cuestión que ocurre, toda comunidad, incluso desde las pequeñas comunidades, cuando los neandestales estaban ahí alrededor de una fogata, todas las comunidades se sostienen a través de narrativas, de historias, relatos, parábolas, cuentos, mitos, ¿no? Todas las comunidades se sostienen a través de una historia, una historia que le da sentido a lo que significa la república, a lo que significa su país, a lo que significa su gente, a lo que significa el color de su piel, etc. Ahora, la pregunta es, ¿qué narrativas le dan sentido a tu grupo? Ahí donde tú estás, tu iglesia, mi grupo, ¿qué narrativas son las que le dan sentido? Porque hay diferentes narrativas, hay grupos que se cimentan sobre relatos que tienen que ver con cuestiones tribales, ¿no? Y no está mal, un equipo de fútbol, un equipo de otro deporte, tema de personas que les gusta, no sé, practicar andinismo, o comunidades más grandes, ¿no? En donde se sienten correspondientes a ciertos antepasados, o sea, un relato tribal. Hay otros que tienen relatos de odio, que lo que los sostienen, lo que les da sentido es el rechazo, el odio hacia los demás. Hay otros que tienen un relato de superioridad, de sentirse los hermanos grandes de otros. Hay otros que tienen un relato de victimización, que siempre están desde aquellos que fueron golpeados, aquellos que fueron abusados, y no salen de ahí a hacerse responsables. Y hay otros que tienen un relato de venganza. ¿Cuál es el relato que le da sentido a tu familia? ¿Tú tienes algún relato, una narrativa en tu casa, en tu familia? ¿Cuál es? El relato de alegría, de esperanza, de sentido, de odio, de rabia. Recuerdo que esta semana me pasó algo muy desagradable. Recuerdo que estuve viendo las noticias sobre las marchas que han habido en Estados Unidos, el lamentable acontecimiento con George Floyd, el señor que falleció en esta detención y lo que resultó de esto. Tú lo has visto, nosotros lo hemos visto durante estos días. Y en un comentario que vi de una persona, una señora cristiana, ella estaba muy, muy enojada con las protestas, con el daño a la propiedad privada y ella siendo cristiana dijo, yo le enseño a mis hijos de que si alguien está destruyendo la propiedad de alguien, de otra propiedad privada, nosotros debemos agarrar nuestras armas y así esta frase, yo la tuve que transcribir para decirle a Andrea si yo no estaba soñando, si estaba imaginando y dice, yo les volaría, escúcheme, yo les volaría el cerebro de un plomazo. Nadie está de acuerdo con actos de violencia, nadie puede avalar un gesto delictual como es aprovecharse de una marcha para robar, pasan esas cosas pero nadie puede aprobarlo, pero llegar a decir con bibles manos si algo pasara cerca, yo les he enseñado a mis hijos de que debemos agarrar un arma y les volaría el cerebro de un plomazo, nada que decir, nada que decir. Entonces, esas narrativas no vienen de la noche a la mañana, en esa casa donde ella se crió posiblemente esas historias no salen de la noche a la mañana. Entonces la pregunta en tu iglesia, en tu lugar, en tu familia, ¿cuáles son las narrativas que le dan sentido? Dice Jesús, se paró a leer un texto que le daba sentido a esa comunidad y ahí dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, para, no es el Espíritu de Dios que está sobre mí solo para hacerme cariño, para consolarme, para ayudarme, hacerme ñu, ñu, ñu. No, el Espíritu de Dios está sobre mí, para. El Espíritu de Dios, si yo voy al Antiguo Testamento, lo veo en el Génesis ordenando el caos de la creación, después lo veo dándole fuerza a los jueces para liberar a su gente, después le veo, veo al Espíritu Santo dándole inteligencia y capacidad a los profetas para ser la voz de la conciencia del pueblo. Siempre que el Espíritu Santo se deposita sobre una persona, sobre un grupo, lleva a los demás a ayudar, a ser la voz de conciencia, a ordenar el caos. Nunca es solo el Espíritu Santo toca a las personas para que estas personas la pasen mejor. Recuerdo cuando era un muchacho y en nuestra iglesia sentimos en un momento que esto que le llamamos Espíritu Santo nos tocó a un grupo de jóvenes y nos volvimos locos, de hecho nos volvimos locos. En un momento recuerdo que pasaron un par de navidades en donde celebrábamos una cena con nuestra familia y después nos íbamos a repartir comida una hora de camino a un puente en donde habían familias que no tenían nada. Entonces imagínense, muchachos adolescentes que se privaban de pasar una noche de Navidad con su familia, con amigos, con la novia y se iban a repartir comida a un puente. Eso lo hace la gente loca. Eso hace la gente que tiene el orden de aquello que es importante en su vida lo tiene de manera ordenada diferente. Recuerdo una vez incluso yo les conté a la comunidad de Epicentro. Yo estaba estudiando en la facultad y mi mamá me regaló una chamarra, una chaqueta pero hermosa, una chaqueta de cuero con un chiporro acá de un pelaje blanco y yo recuerdo que aparte de ser que me abrigaba y ser muy útil porque estudiaba cerca de la cordillera y había en los inviernos cuatro grados bajo cero, era mi chaqueta, mi chamarra preferida y yo la única vez que escuché al Espíritu de Dios de verdad hablarme audiblemente audiblemente. Sentí una voz fuerte pero así como un susurro como alguien me estuviera hablando y fue regálale la chamarra a ese hombre, era un hombre que estaba en condición de calle. Entonces cuando yo veo en la Biblia mi vida, en la vida de otro, cuando el Espíritu de Dios llega y de verdad esto es el Espíritu de Dios, nunca es solo para que la pasemos mejor o para que yo me vaya más con menos carga, no, es para moverme hacia el otro. Dice, predicar las buenas nuevas a los pobres, a los pobres, la palabra pobre en griego es tohoi y tohoi significa los que perdieron todo, los tohoi, aquellos que lo perdieron todo, que no tienen nada, predicarles, ir a darles una buena noticia. Después dice, me ha enviado y la palabra que utiliza el término ahí Mateo es me ha comisionado como apóstol, me ha enviado y esto me parece muy bonito que Jesús es el gran apóstol, el gran enviado de Dios hacia los hombres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La idea del corazón para el mundo antiguo es el asiento de la voluntad. Los quebrantados de corazón no son aquellos que lloran más necesariamente, los quebrantados de corazón acá son aquellos que se les rompió la voluntad, la voluntad se les hizo pedazo. Estamos hablando si un psiquiatra lee esto y se le interpreta diría, ah no, está hablando de alguien con depresión, alguien con depresión que tiene un cáncer al sistema nervioso y se le fundieron todas las capacidades para tener un resorte y levantarse. Cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios me ha enviado a sanar a los que se les quebró la voluntad, aquellos que no tienen fuerza son aquellos que se rindieron ante la vida. Después dice, a pregonar libertad a los cautivos, la palabra cautivos hay malotois, que en griego significa aquellos que están a punta de lanza los tienen encerrados. Son aquellos presos que perdieron la libertad, aquellas personas que por una razón violenta perderon la libertad. Después dice, dar vista a los ciegos. Una vez leí un artículo que decía que los jíbaros, los jíbaros, aquellos que a sus amigos, a sus enemigos, a sus enemigos les cortan la cabeza y pasan por un proceso que las achican, que eso en realidad achicarle la cabeza es una cuestión como estética, sagrada, pero el vencer realmente a los enemigos no es tanto cortarle la cabeza. La verdadera victoria de un jíbaro es cuando a esa cabeza le cosen los ojos. Y ahí me pareció, oye, ¿cómo es eso que le cosen los ojos? Porque para ellos, aquellos espíritus del enemigo que se le cosen los ojos tienen la capacidad de ya perder la visión, de no ver las cosas como son, no ver las cosas como son. Y eso es ya la victoria final. Por eso que, no sé si se acuerdan del relato cuando Jesús sanó a un ciego y parece que todo iba a terminar bien, pero en vez de terminar bien terminó todo mal. Porque los líderes del templo se enojaron con el ciego porque ahora el ciego veía las cosas como eran. Ya no se las contaban, ahora ve las cosas como son. Y si hay algo peligroso en el mundo es cuando una persona ve las cosas como son. Entonces, una persona que pierde la visión y después dice y dar libertad a los oprimidos. La palabra oprimido acá es aquellos que están rotos, aquellos que están quebrados, que perdieron por el estar constantemente siendo expuestos a la violencia, perdieron la dignidad. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a los que se quedaron sin nada, los pobres, a los que se quedaron sin fuerzas, los de la voluntad a los que están sin libertad, a los que se quedaron sin visión y a los que perdieron su dignidad, las personas rotas por dentro. Y ahí Jesús dice a todos ellos les vengo a dar una buena noticia, el año agradable del Señor vengo a dar como inaugurado. Y el año agradable era la fiesta del jubileo, la fiesta que cada 50 años se celebraban en Israel y en breves, en una breve palabra era la fiesta del respiro. La fiesta del respiro, el respiro de Dios para esta gente que la ha estado pasando muy mal. Yo pienso que con las noticias a veces que veo del COVID, del drama político, social, cultural, económico, en el que muchos de nosotros estamos, ¿no? Estas palabras me vuelven a dar sentido hoy. De que Jesús nos está diciendo el Espíritu de Dios me ha enviado y está presente junto a nosotros para ir a los que se quedaron sin nada. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros estamos pasándola mal económicamente? Este mensaje es para ti. Este mensaje significa que Jesús no se ha olvidado de ti y que nosotros tampoco como su comunidad no nos hemos olvidado de ti. A los que se quedaron sin nada. Ahora también hay otros pobres, los que tienen la voluntad rota, los que se quedaron sin fuerzas. También este mensaje es para ti. Hay varios mensajes que me han llegado diciéndome, ¿sabes qué, Ulises? Ya no doy más, ya tiré la toalla, me siento en una oscuridad que estoy hundiéndome, hundiéndome, hundiéndome. Yo quiero creer y sigo creyendo que el Espíritu de Dios sigue soplando sobre este caos, así como en el tiempo primero sigue soplando sobre este caos para darle sentido. Dice, a los que están sin libertad, muchos de nosotros estamos en una condición donde aún no podemos hacer lo que antes hacíamos. Después dice, los que se quedaron sin visión, aquellos que ya no tienen percepción de futuro o aquellos que a lo mejor por alguna situación ya no ven las cosas, no tienen la capacidad de ver e interpretar las cosas como son y por último aquellos que perdieron su dignidad. Lo que me parece increíble de este relato es que si uno va al original de Isaías, cuando uno lee todo esto que está muy igual, muy parecido, al final Isaías dice, literal dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Dice, a pregonar el año de la buena voluntad y el día de venganza de nuestro Dios. Pero Jesús intencionalmente omite el día de venganza porque si hay algo a lo que Jesús vino es justamente ofrecer perdón, nuevas oportunidades, esperanza. Y cuando muestra esa cara de Dios, como dice Pablo, que en Cristo Jesús hemos conocido, en Jesús hemos conocido el amor de Dios, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura. Entonces, si todo lo que nos habla de Dios, su anchura, su longitud, su profundidad, su altura, es amor, ¿dónde hay espacio para la venganza? No hay espacio. Pero ¿saben lo que pasó con sus vecinos? Los vecinos de Jesús no soportaron este mensaje. De primera instancia lo recibieron bien cuando Jesús desenrolla y le dice se ha cumplido la profecía que creyeron ellos. Ay, esta profecía es para nosotros. Pero cuando Jesús les dijo que este amor de Dios y este Espíritu también nos envía a los otros, a los que no son de nuestro grupo, a los diferentes, aquellos que están del otro lado, aquellos que no crecieron como tú creciste, como yo crecí, que no tuvieron la misma formación, que no tuvieron las mismas oportunidades, quizás. Cuando ese Espíritu Jesús insinúa que los va a enviar también a otros, ellos se enojaron al punto de que quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque hasta donde yo veo, ellos vivían solo la coexistencia. Apenas, a lo mejor entendían la convivencia y la compasión solo la vivían entre ellos mismos, para su propia gente. Y Jesús les hizo mirar más allá y no lo soportaron. Por eso que en estos mensajes que hemos tenido hasta ahora es ¿cómo vamos a volver, Iglesia? ¿Cómo vamos a volver? Y aquí yo les pido a ustedes mucho discernimiento porque hoy se escuchan tantos mensajes. Tampoco les estoy diciendo solo vean Epicentro, no, pero que tengan el discernimiento para saber qué es lo que se está leyendo desde las sinagogas virtuales que están habiendo en las redes. Porque hay narrativas que son desde la confrontación, desde el odio, desde la venganza, desde la victimización. No, superemos esas lecturas y vamos a leer la Biblia y la vida intentando leerla como la leyó Jesús. Se dice que al sur de África las tribus viven la idea de ser uno, ser yo en cuanto a los demás. Hay una frase en Zulú que es que significa una persona es una persona a causa de los demás. Qué bonito, ¿no? Y fue un antropólogo que un día hizo un ejercicio con unos niños y se dio cuenta de esta frase que después la utilizó Linux para sacar su sistema operativo. Le pidió a unos niños Zulú que hicieran una carrera y la meta era llegar a un árbol y debajo del árbol había una canasta con manzanas. El ganador obviamente ganaba las manzanas de la canasta. ¿Saben lo que hicieron los niños? Para sorpresa cuando este antropólogo, este observador dijo ¡Ya! ¡Comienza la carrera! Los niños en vez de correr y competir como un niño normal o como tú o como yo hubiésemos competido cuando nosotros competimos se tomaron de la mano todos y corrieron juntos y llegaron a la meta juntos y celebraron comiéndose la manzana juntos la canasta y ahí él les preguntó ¿por qué no hubo competencia y en vez de eso hubo cooperación? Y la respuesta de ellos fue Ubuntu Ubuntu ¿y qué significa Ubuntu? Yo soy porque somos nosotros yo soy porque somos nosotros y ahí un niño le dijo ¿cómo uno de nosotros podría ser feliz si todos los demás están tristes? El Espíritu de Dios está sobre mí no sólo para coexistir sino para tener convivencia y sobre todo compasión Dios les bendiga Dios les bendiga